Lo que nosotros hemos logrado en esta semana, que es muy importante, es obtener una máquina separadora de lo que nosotros le llamamos pupa. Esa máquina separadora separa el macho de la hembra y podemos continuar con el trabajo de lo que sería el mosquito dengue o aede, como se lo conoce técnicamente. Se está desarrollando básicamente la misma técnica del insecto estéril que se implementa en la mosca de los frutos, trasladada a otra especie. El desafío está en justamente lograr las dosis de radiación adecuadas para que los insectos sean competitivos con los autóctonos, con los que están afectando a la población. Esta competitividad está, a ver, la radiación afecta a los órganos sexuales y el resto del desarrollo del insecto. Si nosotros logramos la dosis justa, afectamos nada más que a la parte sexual del insecto, con lo cual logramos su esterilidad. Logramos un insecto competitivo y logramos que, al liberar insectos estériles al ambiente y copular con los insectos que están afectando a nuestra población, logramos un descenso poblacional. Es una herramienta muy buena, básicamente ese es el concepto de la técnica del insecto estéril. Nosotros estamos en la etapa de cría básica, de establecimiento de la colonia, con insectos extraídos del departamento de Guaymalén. Se está trabajando con una máquina que permite separar machos de hembras. Esto es muy reciente porque tenemos que liberar machos al ambiente. No podemos liberar hembras porque son las que generan la molestia en la población y tenemos que validar estos procesos, hacer unas pruebas de campo para pasar a la cría masiva. Y este trabajo se hace en forma conjunta con la Agencia Internacional de Energía Atómica y bueno, lleva validación. Aproximadamente esto nos va a llevar unos dos o tres años más por las validaciones que requiere. Como decía, hay que hacer muchos estudios porque estamos trabajando sobre la salud de la población.